Hora de mascar, chicle Eh, tú, fuera de ahí Vale, 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 no pasa nada, ya me quito Ya, 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 ya Se ha caído el brincado Hola y bienvenidos de nuevo Soy Cese Y hoy os traigo un truco aquí en el mapa Shinonuma En el quinto nuevo DLC Y bueno, básicamente este truco que es, como habéis visto al principio Pues es una barrera perruna Lo que hay que hacer básicamente, como habéis visto Esa zona está, digamos, cerrada Porque hay que activar antes la tirolina Así que vamos a Doctor Quarters Abrimos, que vale mil puntos, esa puerta Y nos dirigimos justamente a la estación Que hay justamente aquí Para llamar a nuestra Digamos, eh Tirolina, ¿de acuerdo? Porque no sabía como llamarlo básicamente Y como pone llamar tirolina Pues vamos a llamarlo tirolina Aquí está justamente Hay que quitarla de en medio Para que así nos pueda dejar acceder A esa zona del mapa Justamente Simplemente Solo eso Y una vez llegue la ronda de perros O sea, esto lo tendréis que haber hecho antes De que venga la ronda de perros Porque si no el truco no funcionará Como habéis visto antes Estaba bloqueada la zona Y no se podía pasar, de hecho Y bueno, una vez vienen aquí los perros Como veis es ronda 6 Ya traedme sus almas Simplemente tenéis que poneros aquí Andar muy poco a poco Y pegados ahí Poco a poco, poco a poco Vamos pegándonos Y una vez lleguéis aquí Más o menos al palo Ya seréis Totalmente Invencibles Ante los perros Por lo menos a mí Las dos veces que he hecho el truco La primera vez que lo hice Fue con el vallame T10 Que lo descubrimos juntos Y la verdad que fue bastante Fue bastante gracioso Cuando encontremos esto Y realmente Es bastante Sirve bastante para los perros Probemos con los zombies Pero los zombies te echan abajo Y es imposible O sea, es imposible Pero Con los perros va divino esto Eso sí Hemos intentado ponernos dos Como habéis visto al principio del vídeo Pero Nos caemos Y es Es casi imposible la cosa Ya os digo Pero bueno Está bastante bien Para superar la ronda de perros Si sois bastante Pues digamos Malos con los perros Pues estos pueden venir muy bien Y bueno Espero que os haya gustado Disfrutéis de este Pedazo de mapa Y de los demás Y dejarme En los comentarios Pues Que opináis de Estos mapas Y No sé Lo que queráis Podemos conversar En las conversaciones En los comentarios Y nada Hasta pronto Hora de mascar Chicle Creo que Lo que no son Vamos con los comentarios Antes el momento Pero no seáis